de esta forma han comenzado las movilizaciones del colectivo médico en canarias rechazan la relación de puestos de trabajo que está elaborando el gobierno porque deja fuera plazas de especialistas los médicos continuarán con los paros para que el gobierno presente antes del 31 de mayo una propuesta que recoja sus demandas los serreños no tienen claro la creación del primer parque nacional marino de españa el cabildo garantiza que no se va a perjudicar a los sectores económicos implicados sin embargo afectados y oposición piden más información y exigen mayor transparencia con una declaración que es irreversible el plan de reconstrucción de la palma llegó esta semana al parlamento cabildo y ayuntamientos han pedido en comisión que se ayude a los damnificados en la compra de terrenos los llanos de aridani confían en que el 15 de julio puedan conocer la nueva configuración que tendrá el municipio tras la erupción de cumbre vieja cuatro años de investigación han concluido con la detención de más de 40 personas por su presunta implicación en carreras ilegales la guardia civil y la policía local desplegaron el pasado fin de semana un amplio dispositivo para desmantelar una red que actuaba en el municipio gran canario de telde comenzamos queda convalidado el real decreto ley ha ganado la política sana aquella que piensa en la gente y ha perdido la política malsana que es la que da la espalda a la calle ya lo han visto buenos días el gobierno ha salvado por la mínima la convalidación del decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en ucrania el gobierno lo ha logrado gracias al apoyo de los cinco diputados de bildu que vetaron cualquier propuesta procedente del partido popular en palabras del gobierno es el plan más ambicioso de europa con la movilización de 16 mil millones de euros quienes hoy voten que no a este real decreto ley están perjudicando a los ciudadanos con el único fin de dañar al gobierno y es que durante toda la sesión planeó la duda de su derrota parlamentaria con la mirada puesta en los independentistas afectados por el espionaje bildu mostró su apoyo evidenciando la brecha abierta pero que nadie se confunda aprobaremos este decreto por la gente no por el gobierno pero hubo duras críticas al catalán gate escenificándose de la siguiente forma la posición de los 13 diputados republicanos esta es su democracia plena o sea que si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar de este real decreto pregunten al cni o pregunten a la ministra robles aunque se intentó el acercamiento con el pp en el turno de intervención del grupo socialista la presidenta del congreso tuvo que hacer un llamamiento al orden silencio la falta de diálogo y consenso por parte del ejecutivo fue un reproche constante durante la sesión y los nacionalistas canarios añadieron que el decreto pasa por alto las necesidades del archipiélago fui engañada por el presidente del gobierno en pregunta que le hice en esta cámara cuatro días antes del consejo de ministros que me pidió que le presentara propuestas específicas para canarias quien ha pedido que queremos que las regasificadoras se instalan se instalen libremente en canarias entre las medidas finalmente aprobadas se incluyen la prórroga de las rebajas fiscales de la electricidad el incremento del 15 por ciento del ingreso mínimo vital y la limitación de la subida del alquiler el gobierno de pedro sánchez tampoco contó con el apoyo de esquerra por el supuesto espionaje del centro nacional de inteligencia con el programa pegasus a los líderes catalanes el partido socialista para recabar su apoyo se había comprometido a modificar el reglamento de acceso a la comisión de control del cni finalmente en la misma sesión salió adelante la propuesta que permitirá a los diputados de esquerra republicana de cataluña junts la cup y h bildu fiscalizar al órgano que vela por la seguridad del estado este decreto se ha convalidado horas antes de que se actualizaran las previsiones de crecimiento de la economía española para el 2022 en el primer trimestre del año la economía sólo creció un 0,3 por por ciento debido al menor poder adquisitivo de las familias con estos datos los ministerios de economía y hacienda han revisado el objetivo de crecimiento y se han propuesto alcanzar el 4,3 por ciento antes de fin de año en lugar del 7 por ciento previsto inicialmente el ejecutivo a pesar de la incertidumbre confía en una recuperación por encima de la media europea en los próximos tres años la injustificada agresión contra ucrania está teniendo importantes efectos económicos y sociales que están afectando a todos los países económicos a los todos los países europeos incluso se trata de una crisis de alcance global y en consecuencia todos los organismos internacionales todos los gobiernos están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza sus previsiones de inflación la invasión rusa en ucrania conduce a europa a una recesión oa la estanflación esta semana rusia ha cortado el suministro de gas a polonia y bulgaria al negarse estos dos países a pagar en rublos la moneda rusa que será de uso obligatorio en localidades ucranianas como harcourt a partir de la próxima semana la contienda continúa moscú ha vuelto a bombardear con misiles la capital kiev y en el sur mantiene la ofensiva en en el donbass donde ha perdido 15 mil soldados 1.600 vehículos además de aviones y el buque de guerra box va en el mar negro ucrania denuncia la crítica situación de los refugiados en la acería de sobstal y las restricciones que está imponiendo rusia en las regiones invadidas de dones y lugans ha pedido nuevo envío de armas y ayuda humanitaria para acabar con una invasión en la que no se descarta del todo el uso de armas y químicas y armamento nuclear no 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 ¡Correo se defiende! De seguir así vamos a perder nuestros puestos, la calidad de servicio. Y por qué no decirlo, esta empresa se va a privatizar en manos de amigos personales de estos políticos que están dirigiendo esta empresa. La ciudadanía necesita un cartero en su barrio todos los días. Es un derecho. El municipio Gran Canario de Telde no quiere ser la ciudad sin ley. Reunión de urgencia de la alcaldesa con el delegado del gobierno para reforzar la vigilancia policial en Ginámar. Aumenta la presencia policial en Telde, en concreto en Ginámar. Se va a reforzar con cinco dotaciones de seguridad ciudadana, dos unidades de prevención y reacción y agentes de paisano. Pasarán en distintos horarios del día. Una medida de seguridad que llega tras el tiroteo y el homicidio ocurridos hace un par de semanas en ese barrio de Gran Canaria. Es claro que los incidentes han sido, diríamos, alarmantes, puntuales, pero tan significativos, no solo el asesinato sino el tiroteo previo. Entonces, para nosotros era fundamental recuperar el sosiego. Se trata de hacer ese esfuerzo coordinadamente con la policía local. Y estoy seguro que esto, bueno, pues, si hay algunos responsables de, sobre todo de delitos ya de robos con fuerza, que sí son más frecuentes, bueno, pues, vamos a intentar bajar esa radio también. Y para conseguirlo se intensifica también la investigación. Las autoridades recuerdan que Telde es seguro y así lo avalan los datos de delitos cometidos en el municipio. El municipio del Dense también fue el escenario el fin de semana pasado de una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Local. 42 personas fueron detenidas por presuntamente organizar y participar en carreras ilegales. Conocían los horarios y los tramos en los que debían posicionarse para contemplar las carreras ilegales. Algunos incluso llegan a cruzar temerariamente la vía para poder observar la carrera en ambos sentidos. Unas competiciones ilegales a las que la Guardia Civil y la Policía Local de Telde llevaban tiempo intentándoles echar el guante. Ya que se contaba con un sistema de alerta con el cometido de avisar de cualquier presencia policial. Fue entonces cuando los agentes iniciaron una macrooperación conjunta que incluyó vigilancia discreta y vehículos camuflados. A la hora de competir se retenía la circulación, colocándose en paralelo en plena autovía, esperando la señal de salida con tres toques de claxon. Sorteaban los carriles de forma aleatoria, originando un grave riesgo para la seguridad vial, llegando incluso a competir conjuntamente hasta siete ciclomotores, los cuales estaban rectificados. Tras competir se concentraban en lugares escogidos para comentar la carrera. La última vez esta gasolinera, oportunidad que aprovecharon los agentes para emboscarles y bloquear todas las salidas. La unidad de un hidrón de Telde les vigila desde el aire. Los agentes de tráfico identifican los vehículos. Se ha procedido a la detención de más de 40 personas. La investigación aún continúa abierta. La unidad de un hidrón de Telde les vigila. Y el norte de Fuerteventura se ha convertido en el lugar predilecto de los italianos para afincarse en Canarias. En los últimos años, el censo de la oliva se ha visto alterado por el aumento de residentes procedentes del país transalpino. La oliva, y concretamente la localidad de Corralejo, se ha convertido en la piccola Italia. Más de seis mil italianos residen en el municipio. Llevo aquí de cinco años. Llegué hace doce años. Residente desde dos años más o menos. Me gustó tanto la tranquilidad, el clima. Despertarte por la mañana con el cielo siempre azul. Me vine de vacaciones y aquí me quedé, con una maleta de siete kilos. De los más de 150 negocios de hostelería de Corralejo, 60 pertenecen italianos. Está muy más fácil que en Italia. En Italia tenemos que pagar mucho. Prácticamente en cuatro días tú puedes estar ya dado de alta. Se trabaja mucho con el turismo. La gente local es muy amable. El italiano es una persona que le gusta sentirse en casa, en familia. Entonces aquí hay familia, claro. Familias con residencia en Canarias. Un 18% de los pisos adquiridos en 2021 fueron comprados por italianos. Y es que la felicidad se encuentra en las Islas Afortunadas. El mar, el sol, el clima. Y parece cada día como el primer día. Como estar siempre de vacaciones. El municipio de Tegueste celebró el pasado 25 de abril el Día Grande en honor a San Marcos. Los vecinos recuperaron la feria de ganado y la exhibición de carretas tras el parón de la pandemia. Han sido necesarios dos largos años para verlas desfilar de gala. Pero por San Marcos la espera ha valido la pena. Por fin, después de tanto tiempo, la verdad que ya había ganas de salir y que las vacas salieran también. Tanto tiempo parado y salir aquí en San Marcos. Y de dar el día, tantas ganas que teníamos de venir. Como marca la tradición, el ganado vuelto a tomar las calles de Tegueste para ser bendecido en una jornada marcada por la devoción y los nervios. En la primera siempre cogemos nervios, pero bueno, poquito a poco ya se nos irá pasando. Mucha devoción, mucha emoción y contenta. Alegría sobre todo por reencontrarse con el protagonista de estas fiestas. ¡Viva San Marcos! Disfrutar un poquito mejor que los últimos dos años que llevamos en casa. Dicho y hecho, porque aunque no se ha celebrado el Día del Carretero con la intensidad de otros años, las carretas han recuperado su sitio en el pueblo, al igual que la música de las parrandas. Este año ha sido atípico, pero aún a trompicones, desde el principio tenemos claro que la carreta tenía que salir sí o sí. Es el momento de disfrutar un poco de esta bonita vida que nos han dado. Y qué mejor que en compañía de amigos, familiares, vecinos y de un menú gastronómico de mucha identidad. El arroz, carne fiesta, adobo, tortillas, cosas. Platos con sabor también a baile de magos. Este sábado los tradicionales trajes volverán a lucir en uno de los actos más esperados. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En este momento, guardemos un minuto de silencio por estas personas fallecidas en nuestras costas. De esta forma comenzó el Pleno del Parlamento esta semana. La Cámara continuó con la sesión de control al presidente del gobierno canario, donde se trató el reciente acuerdo de Pedro Sánchez con Marruecos. Nacionalistas y populares criticaron la falta de información. El Partido Popular reprochó al presidente que no se haya reunido con Pedro Sánchez para tratar ese asunto, mientras que Coalición Canaria lamentó que haya sido un acuerdo unilateral sin el refrendo del Congreso, antes de presentar una propuesta con 24 puntos para mejorar las relaciones entre las islas y el país vecino. Nueva Canaria y Podemos, por su parte, exigieron presencia canaria en las futuras negociaciones con el Reino Alawí y más transparencia. Muchas gracias, señora Fierro. Le pedimos que continúe con firmeza en la defensa de los intereses del archipiélago ante el Reino de Marruecos. Creemos que no es las profesiones petrolíferas, ni allí, ni aquí, ni el presente, ni el futuro. Desde este gobierno lo tenemos claro. Culminar ese proceso de limitación de las aguas territoriales y para ello pedimos también la exigencia, señor presidente del gobierno, que Canarias esté presente en esas rondas negociadoras. A partir de la próxima semana se pondrá en funcionamiento la Comisión Hispano-Marroquí. Para que España y Marruecos, de manera clara, levantándose acta, oficial, pongan sobre la mesa sus diferencias y se pueda acordar. Ese es el mecanismo, aquello que, por ejemplo, lleve a que no tengamos más conflictos en el futuro. Sobre esta negociación tuvo que responder el ministro de Exteriores en el Senado. Mientras que el Partido Popular reprochó al gobierno que la migración irregular continúe, Agrupación Socialista Gomera le pidió que confirmara la presencia canaria en esa comisión negociadora. Le rogaría que me confirmara en esta primera intervención si el gobierno de Canarias estará presente en ese grupo de trabajo sobre la delimitación de los espacios marítimos. Muchas gracias. Como todo lo que toca fronteras es una competencia exclusiva del Estado y, por lo tanto, se negocia gobierno a gobierno. Pero el gobierno va a hacer todos los esfuerzos posibles para que Canarias esté ahí y esté plenamente asociada. Se lo he trasladado ya telefónicamente al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. El control de los flujos migratorios, y no es verdad que haya descendido, se ha incrementado en este trimestre más de un 60%. Hoy mismo han llegado una patera al sur de Gran Canaria, por cierto, han naufragado con muertos y desaparecidos. Ha bajado desde el mes de marzo la entrada de irregulares en un 45%, pero usted coge todo el trimestre, cuando España y Marruecos no tenían un diálogo. La ruta canaria, ya lo han visto, sigue acumulando víctimas. Las últimas, una mujer y 24 desaparecidos al naufragar una patera cerca de Canarias. Los integrantes de la patera que naufragó pidieron auxilio durante la noche porque habían perdido el rumbo. A bordo viajaban 61 personas que emprendieron la ruta el domingo desde Cabo Bojador, en la costa norte del Sáhara Occidental. Salvamento Marítimo la encontraba finalmente a 245 kilómetros al sur de Gran Canaria. Cuando se estaba ya aproximando, probablemente por el nerviosismo de los ocupantes y el agotamiento de los ocupantes, pues esta volcó. 36 personas fueron rescatadas con vida. También sacaron del agua el cuerpo de una mujer, pero ya fallecida. Y hay 26 desaparecidos. Volvemos a una ruta que es muy peligrosa, que las condiciones en la mar son lamentables. Según la portavoz de Caminando Fronteras, Elena Maleno, 25 de esos migrantes desaparecidos han fallecido. Entre ellos, 12 mujeres y 7 bebés. Durante las últimas 24 horas, Salvamento Marítimo rescataba a otras 80 personas más que viajaban a bordo de otras dos pateras. Hemos tenido que trasladar a dos mujeres al centro sanitario por estar con un embarazo con más de una quincena. En este momento también está la Fuerza de Cuerpo de Seguridad hablando con el patrón para saber exactamente lo que ha sucedido. La guardamarca Líope llegaba a las 10 y media de la mañana de este martes al muelle de Arguineguín. Acuerdo histórico en el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes. El gobierno ha aprobado un real decreto para reformar la estructura y el funcionamiento de la Casa Real. El Tribunal de Cuentas será el encargado de fiscalizar el patrimonio del rey mediante auditoría externa. Horas antes del anuncio, Felipe VI informaba en un comunicado que su patrimonio personal asciende a más de 2 millones de euros. En Canarias preocupa la gestión de los contratos menores por parte de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife y los ayuntamientos de Santa Cruz, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Telde. La audiencia de cuentas les ha pedido que cumplan con la ley de contratación del sector público tras detectar numerosas anomalías en su uso. Mejoras en la playa del Confital en Las Palmas de Gran Canaria. Gobierno y ayuntamiento han anunciado nuevas inversiones para este paraje protegido de la ciudad. Este verano arrancan las obras en la playa del Confital en Las Palmas de Gran Canaria para que sea más accesible y segura. Se van a cubrir las laderas para evitar que caigan piedras con casi 2 millones de euros que llegan del gobierno de Canarias. Mejorar la potencialidad del destino, en particular de un destino como es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que se ha convertido, si cabe, en uno de los referentes turísticos más importantes para los europeos y también para los inversores turísticos. En una segunda fase se construirá un mirador y un aparcamiento en la parte alta para que los coches no sigan invadiendo este paraje. La posición del ayuntamiento es limitar el acceso de vehículos. Estamos hablando de un espacio natural, un espacio que tenemos que proteger, en donde entrar con los coches hasta la misma playa no parece lógico. Uno no llega con el coche a la base del Roque Nublo. Para evitar el cierre de la playa por vertidos, algo que se produce con cierta frecuencia, la Consejalía de Aguas reparará el saneamiento del barrio de Las Coloradas. Se cree que esta es la causa de la contaminación. En Tenerife avanzan a buen ritmo las obras de soterramiento que se llevan a cabo en el entorno de la Rotonda del Padre Ancheta, en la Tenerife 24. Miembros del Cabildo y del Ayuntamiento Lagunero visitaron unas obras que, si se cumplen los plazos, estarán acabadas en octubre. Los laguneros en Lagunera sabemos perfectamente que esta rotonda era uno de los puntos negros que tenía la ciudad a su acceso y también a la salida, y por tanto que se solvente después de tantos años, es nada más que un día de orgullo y de satisfacción. Pero también digo que es el primero de muchísimos trabajos que se va a hacer conjuntamente con el Cabildo en todo el municipio. Va a desahogar muchísimo el tráfico que hay aquí, va a ser mucho más fluido el tránsito de vehículos, y lo que es mejor, una vez terminada, junto con la Rotonda del Padre Ancheta, garantizará la seguridad de los peatones. El polígono industrial de Granadilla sigue sin resolver la contaminación que generan los vertidos que produce. La gerencia no responde a las denuncias de los ecologistas que llevan más de 10 años reclamando una planta para el tratamiento de estos residuos. A escasos metros de esta playa, ubicada en el polígono de Granadilla, se encuentra una charca de aguas residuales. Lo que se está formando es una laguna gigantesca de aguas con residuos que en principio pueden contener hasta metales pesados y demás. Es una situación que es insostenible, porque ya ha rebosado la carretera y se encuentra en el borde de la playa. El grupo ecologista No Incineración Tenerife denunció estos vertidos por primera vez en 2012. Una década después, el problema continúa. Lo que ha pasado en Granadilla es que no existe planta de tratamiento. Una situación insalubre que se ha ido agravando. Es insoportable porque además el olor no es el característico de aguas residuales de zona urbana, no tiene nada que ver. Es un olor mucho más intenso, mucho más penetrante. Y que sobre todo afecta a la fauna, especialmente a las aves. Es peligroso porque esas aguas no están en condiciones de ser consumidas por estos animales que son de alto valor ecológico. Es por ello que desde el colectivo reclaman la instalación urgente de una depuradora de aguas negras. Aunque Televisión Canaria lo ha intentado, por el momento la gerencia del polígono no ha dado su versión. Intervención policial en el Cabildo de Gran Canaria. El Juzgado de Instrucción Nº 1 ordenó el miércoles el registro de oficinas de la Corporación Insular para evitar la destrucción de pruebas de una causa abierta por las supuestas contrataciones irregulares que se cometieron en las jornadas sobre el paisaje celebradas de 2016 a 2019. El interventor, su esposa, un técnico y dos cargos de confianza fueron detenidos durante unas horas por su presunta implicación en un caso que estuvo a punto de ser archivado a finales del año pasado. Se trata de una denuncia de un funcionario a otro funcionario, un funcionario que ya había denunciado en otra ocasión hace 12 años al interventor, 12 años después fue sobreseguida la causa. Yo espero que se aclare todo, que los técnicos en los casos que apuntan hablan de un expediente absolutamente impoluto. Otro exinterventor, Carlos Sainz, se ha sentado en el banquillo por su implicación en el caso Monte Carlo, una causa en la que se dirimen unas supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Arrecife durante el mandato de Cándido Reguera del 2011 al 2015. Sainz reconoció en la primera vista que él redactó y justificó el pago de un listado de facturas ilegales que ascendía a 850.000 euros. Junto al exinterventor hay otros 10 procesados, entre ellos 5 excargos públicos que han declarado ser ajenos a este fraude. El juicio se prolongará hasta junio. Respiro para el sector primario de las islas tras anunciar la consejera de Agricultura que se adelantan los fondos del POSEI para compensar los sobrecostes que sufren desde el pasado mes de octubre. El Departamento Autonómico ha llegado a un acuerdo con las entidades bancarias quienes serán las que abonen 15 millones de euros a los ganaderos afectados por el aumento de precios y la actual crisis de suministros causada por la guerra de Ucrania. Dado que las ayudas POSEI se abonan a finales de junio, que son las entidades bancarias las que puedan anticipar a sus clientes parte de las ayudas de POSEI para inyectar liquidez. Esa es la idea de este acuerdo, de manera que facilitemos que lleguen esas ayudas antes al sector. El volcán de La Palma expulsó casi 160 millones de metros cúbicos de lava durante la erupción. Cuatro meses después, esta lava y la ceniza se han convertido en una oportunidad para nuevos proyectos económicos. Investigadores del Instituto de Micro y Nanotecnología del SESIC identifican los elementos químicos de la lava y ceniza del volcán del Paso. Hay oxígeno, silicio, hay sodio, potasio, todo ese tipo de cosas. Lava y ceniza que una vez tratada y procesada con tecnología puntera determina que además de usarse en la construcción como ya hicieran los antiguos romanos, ahora además puede servir como componente para las pastas de dientes, por el poder abrasivo. Hay gente que dice que se podrían hacer diferentes tipos de aplicaciones para curtir pieles, para envejecer textiles. Y lo más sorprendente. Dependemos de los chips de China, de Estados Unidos, podría ser factible una iniciativa de intentar sacar el silicio que hay en la roca volcánica y usarlo para construir obleas y desarrollar una industria micro-nano electrónica. Con más de 159 millones de metros cúbicos de lava expulsadas por el volcán, no cabe duda que hay materia prima de sobra. Ahora solo falta darle uso. No necesitan cocción con ni fuego ni sol, ya que endurecen con un curado de agua durante siete días. Fabrican ladrillos totalmente ecológicos elaborados con cenizas del volcán de La Palma, tierra comprimida y cal. No utilizan cemento, lo que ayudaría a eliminar la humedad de las viviendas. Son materiales naturales que queremos rescatar de la construcción tradicional y darle importancia y valor a los materiales que de verdad tenemos en el lugar y que aportan en salud para las personas, para la vivienda y el planeta. Ladrillos que pueden cambiar de color utilizando tintes naturales y colocarse sin recubrir. Iniciativa que se lleva a cabo en aldeas infantiles con proyección de futuro. Sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías, las nuevas inversiones en construcción, me parece que es una buena opción a la hora de poder construir una casa con productos naturales. Esto se pueda convertir en una actividad económica y que se pueda producir ladrillos y que podamos poderlos vender y que se pueda generar puestos de trabajo, que es nuestro objetivo fundamental. Un proyecto enfocado a las familias que aprovecha la ceniza del volcán de Cumbre Vieja para crear ilusión, comunidad y esperanzas de futuro. Ese futuro pasa por la ejecución del plan de reconstrucción de la isla. Antes del 15 de julio se definirá la configuración del nuevo valle de Aridane. Lo ha confirmado el gobierno en la reunión de la Comisión de Estudio de la Erupción Volcánica en La Palma que se celebró esta semana en el Parlamento. Los representantes del Cabildo y de los ayuntamientos afectados han solicitado un cambio de modelo para la isla. Nosotros vamos a instar al gobierno de Canarias a que no solamente haga llegar esa ayuda de los 30.000 euros a cada uno de los afectados, sino que además utilice una cifra igual para esa compra de suelo. Creo que es necesario un plan de vivienda de crearte urgente para la comarca porque si urgente es comprar 200 módulos, 200 contenedores, más urgente es empezar a buscar suelos y construir viviendas. La creación de una mesa de reactivación económica, donde hablemos de qué va a pasar con la reactivación del sector agrícola, que para nosotros es fundamental. Las personas no se quedan en los sitios, en los lugares porque tienen casa, se quedan porque tienen un futuro. Estar atentos para que se cumplan todos y cada uno de los compromisos que se han adquirido con los palmeros. Queremos ser capaces desde la unidad de convertirnos en un referente claro en sostenibilidad, respeto medioambiental y desarrollo. Tenemos un montón de imágenes y de mensajes que tenemos. Esta alfombra es para mí la alfombra de los deseos, los sentimientos y la ilusión. Es sobre todo primero una alfombra religiosa, pero social y humana al mismo tiempo. Una alfombra de deseos, los deseos de terminar con la invasión de Ucrania. Una alfombra de sentimientos, sobre todo ese sentimiento de unidad que ha habido entre todos los canarios con La Palma. Santa Cruz de Tenerife está inmersa en la celebración de las fiestas de mayo. Esta semana conocíamos a las candidatas a reina y los candidatos a mago y maga infantil en una recepción oficial en el ayuntamiento. Son un total de 50 aspirantes los que participan en los certámenes de reina adulta y de mago y maga infantil de las fiestas fundacionales de Santa Cruz de Tenerife. Estamos muy contentos porque es un síntoma de que se recupera la normalidad. No se celebran las fiestas de mayo como las conocemos desde el año 2019. 35 optan al título de reina. Era hora de volver a celebrar fiestas y que menos que este año tan especial para nosotras que volver a presentarnos por todo lo alto. Es una experiencia súper bonita que me han dado la oportunidad de vivir. Como chicharrera considero que es una muy buena oportunidad y algo que voy a tener como experiencia toda mi vida. Una ilusión que también se refleja en las caras de los 15 candidatos infantiles. Hace ilusión ser maga. Porque quiero ganar. Desde chiquitita me encantaba ver a los trajes de mago y todo eso. Mi abuela hizo mi traje, está en la agrupación de Chacirazzi. Estoy muy contento. Me quería apuntar. Mi hermana no pudo participar porque las plazas estaban llenas y lo hago yo por ella. La plaza de la Candelaria será el escenario de la gala adulta el viernes 29 a las 21 horas y la infantil el sábado 30 a las 7 de la tarde. Tras 10 años de conflicto, gobierno central y autonómico han llegado a un acuerdo para saldar la deuda del convenio de carreteras. Los 407 millones de euros que estaban pendientes serán transferidos a Canarias entre 2026 y 2027 y se podrán gastar en los proyectos de carreteras que tiene en marcha la comunidad. Diez años después de que el gobierno de Mariano Rajoy decidiera recortar unilateralmente el convenio de carreteras, la deuda de más de 900 millones de euros podría terminar de saldarse. Gobierno central y autonómico han llegado a un principio de acuerdo para desatascar los 407 que aún estaban pendientes. Canarias entendía que tenía obligación el gobierno de incluir en el convenio, el gobierno de España tenía otro criterio. Ayer conseguimos que el gobierno de España en esa comisión aceptara que estuviese en el convenio vigente 2018-2027. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. Primero hubo que pasar por los tribunales, donde la Audiencia Nacional no dio en primera instancia la razón a Canarias, pero sí el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial. Desde entonces ha sido necesario mucho diálogo con Madrid. Lo que ha puesto en evidencia es que la mejor manera de defender esta tierra es tener las cosas claras, ser firme, no levantarse nunca de la mesa hasta conseguir los objetivos que en justicia nos corresponden. Ahora queda armar el expediente que debe aprobar el Consejo de Ministros y reprogramar el actual convenio. La mayoría de estos proyectos van a estar a final y en el primer trimestre del año que viene. Por tanto, la comunidad tendrá capacidad para planificar una inversión en los próximos años que van a superar esos 1.600 millones. Confían en que la firma del acuerdo sea antes del verano. Este anuncio fue la nota positiva de una jornada en la que se dio a conocer la primera encuesta de empleo del año. Según la EPA, Canarias sumó 15.000 desempleados durante el primer trimestre, un dato que los agentes sociales relativizan porque no tiene en cuenta la reforma laboral y que el gobierno espera mejorar gracias a la recuperación del sector turístico. Existen esos elementos de incertidumbre, pero también las previsiones de actividad turística por el momento no son malas en Canarias. Por lo tanto, nosotros somos optimistas dentro de la prudencia. Lo decepcionante, personalmente creía que íbamos a bajar de los 200.000 parados en Canarias. No ha sido así, incluso teniendo, pues, creo que 1.300 personas activas menos. Hay que tener un poquito de paciencia, esperar que esta reforma laboral siga dando sus frutos, se sigan viendo sus resultados y ver como en este mes de abril seguramente estos datos de empleo estable y de empleo de calidad, pues seguramente va a ir mejorando. Desgraciadamente la reforma laboral se ha quedado en prácticamente una declaración de intenciones y que ya en un trimestre donde ha habido cambios importantes se ve que la situación todavía de recuperación no está estable. Las instituciones públicas crean y fomentan empleo en las islas. Un ejemplo son los 400.000 euros destinados a la formación de parados para que puedan trabajar en la futura construcción de la central del Salto de Chira. Saturnino ha trabajado años en la construcción, aunque lleva tiempo desempleado. Es consciente de que sin formación no hay futuro en el sector. Llevo tiempo parado y ya me he hecho varios cursos en la formación laboral y la verdad que está bien, está aquí en el curso de estos. Lo que se pretende es que en lugar de tener que traer gente de fuera de la isla para realizar esos trabajos, pues es que cualifiquemos, le demos la cualificación profesional a las personas desempleadas que están en la isla de Gran Canaria para que sean ellas mismas las que después ejecuten esos trabajos. Trabajos como montaje de andamios o utilización de maquinaria. En total 40 cursos para 600 estudiantes y hay un claro interés porque solo podrá acceder la mitad de los inscritos. Los perfiles son muy variados. Para Ana Selfadili será su primera oportunidad laboral. Ayram Suárez, sin embargo, tiene experiencia, aunque en un campo completamente diferente. El charcutero y cortado de jamón ibérico, totalmente diferente. Pero bueno, en la vida hay que probar de todo. La formación que se imparte hasta final de año prioriza a grupos vulnerables como parados de larga duración o víctimas de violencia machista. El Servicio Canario de Empleo ha invertido casi 400.000 euros para potenciar este trabajo local en la construcción de la central hidroeléctrica Chirasoria. ...que más de la mitad de la energía de Gran Canaria sea renovable en el año 2026. En La Gomera, el presidente del Cabildo presentó el jueves un plan de inversiones y creación de empleo. Estará financiado con 24 millones de euros procedentes de los remanentes de la corporación. Se trata de la mayor inversión realizada hasta la fecha en la isla con el fin, según el presidente, de responder al aumento de los costes de la vida y las secuelas de la pandemia. La flexibilidad en la regla de gasto que nos va a permitir para atender necesidades en un momento donde la situación económica, el incremento del IPC y la realidad de la pandemia, que todavía no la hemos abandonado, hace que las familias tengan más dificultades. Tenerife alberga una de las cinco estaciones de prevención de contaminación marina que existen en España. Siete miembros de Salvamento Marítimo participan en las misiones que llevan a cabo con material especializado. Hace seis años, este equipo, junto con otros, consiguió retirar 30 metros cúbicos de combustible de un petrolero ruso que se hundió cerca de Gran Canaria. Tenemos una barrera de contención, que sería lo indicado para contener el hidrocarburo y luego tendríamos otra familia, que son la de los esquimers, que son medios de recogida. Son bombas acopladas a otro dispositivo colector. Material que puede llegar a pesar toneladas y con el que cuenta Salvamento Marítimo para luchar contra la contaminación. Un riejo al que se enfrentan con relativa frecuencia. Pequeños vertidos que se contienen y se resuelven rápido casi todas las semanas, incluso debajo del agua también existe contaminación producida por barcos, por ejemplo, que puedan hundirse. Sin olvidar a los buzos, Jacobo debe velar por mantener en buen estado su principal herramienta de trabajo. Es que va conectado a superficie, por el umbilical. Tienes cámara y tienes foco. Y aquí te regula y llevas una botella de seguridad en la espalda. Siete personas forman parte de este grupo humano. Además de Tenerife, Salvamento Marítimo tiene bases para luchar contra la contaminación marina en otras cinco provincias españolas. Canarias acogió el pasado 28 de abril el primer Congreso Internacional de Feminismo y Lesbianismo que se celebra en el archipiélago. Fue un encuentro reivindicativo con el que el colectivo quiso visibilizar las injusticias y la doble discriminación que sufren las mujeres lesbianas. Casi el 50% de las lesbianas europeas dicen haber sufrido conductas despectivas por su condición sexual, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El objetivo de este día es dar visibilidad a la doble discriminación que sufren por ser mujeres y homosexuales. Bueno, es importante porque lo que no se visibiliza no existe, ¿no? Y en estas luchas feministas siempre ha estado Lorenza Machín. Ahora tiene 73 años, pero con 60 comenzó la que dice que es su nueva vida. Le cruzaron unos ojitos de una mujer y sentí dentro de mí un revoltillo aquí dentro que nunca había sentido. Y ahí es cuando vine a caer, que era la primera vez que me enamoraba. Con dos hijos y un matrimonio con un hombre que duró 41 años, no le costó gritarle al mundo quién era. Como que yo veo natural que yo vaya por la calle, le cojan la mano a mi mujer o le eche el brazo por arriba o si me da las ganas, siento deseo de besar. No es para provocar a nadie. Es porque lo siento. Y a la par, porque estoy diciéndole al mundo que estos son mis derechos y los de ella. Su voz, junto con la de otras muchas mujeres, pretende dar visibilidad ya que los hombres homosexuales sí han conseguido tener referentes en la política, cultura o en el deporte. Sin embargo, a ellas, dicen, se les continúa invisibilizando. El que no quiere que se olvide el terrorismo etarra en el País Vasco es el periodista John Sistiaga, de visita en el archipiélago para presentar su primera novela, Purgatorio. Si empezaba a escribir, seguramente pasaría el resto de su vida en la cárcel. Cerró los ojos. Así arranca Purgatorio, La primera novela del periodista John Sistiaga, ambientada en Euskadi, se revela contra el silencio tras el fin de ETA y denuncia que 300 asesinatos de la banda terrorista están aún sin resolver. Hay muchas víctimas que ya no necesitan una condena, no necesitan años de cárcel, lo que necesitan son respuestas. Que alguien les diga, mira, sí fui yo, o sé quién lo hizo. Corresponsal de guerra, critica que algunas televisiones apuesten por el sensacionalismo para contar la invasión de Ucrania. Asegura que en todas las guerras, unos líderes manipulan a los jóvenes para que mueran y maten por un ideal superior, la independencia, la nación, la raza o la religión. Esto pasó en el País Vasco, pasó en Irlanda, pasó en Ruanda, está pasando ahora en Rusia. Personajes de mi libro, escrito hace año y medio, hablan como Putin. Nuestra nación está en peligro, nuestros valores están siendo socavados, no nos queda otra solución que tomar las armas y defendernos con violencia. Sistiaga reflexiona. Las guerras comienzan siempre cuando se persuade que la única solución es eliminar al contrario. Nada, encantado. Movilización en la sanidad canaria. Los médicos han comenzado los paros para reivindicar el fin de los contratos temporales. Denuncian que la actual relación de puestos de trabajo con la que trabaja la Consejería de Sanidad oferta menos plazas estructurales que las que necesitan los hospitales canarios. Ocho de cada diez médicos en Canarias están en situación de abuso de temporalidad. Contratos encadenados sucesivamente cuando realmente son plazas estructurales que hay que cubrir con personal fijo. Unos 2.200 médicos y facultativos especialistas hospitalarios a los que hay que unir a los de atención primaria. La Ley de Reducción de Temporalidad de medidas urgentes aprobada el pasado noviembre permitirá su consolidación. Pero desde la mesa sectorial aseguran que la lista que ha presentado el Servicio Canario de Salud es inferior a las plazas que ya existen. Son inferiores a las que sabemos que tienen que ofertarse porque cumplen criterios. En el listado que han mandado hay especialidades enteras que no aparecen. Cirugía General no aparece en el Estado. El dato es que hay 23 temporales, cirujanas temporales en este hospital. Y eso, dicen, perjudica especialmente a los pacientes. Piden a la administración que les escuche porque tienen los datos y soluciones. Lo primero que hay que hacer es identificar con nombre y apellido todos aquellos trabajadores que cumplen criterios para poder ofertar esas plazas. Que voten los que tengan que votar y decidir los que tengan que decidir en el mes sectorial. Pero nosotros queremos ser escuchados de una manera seria. El plazo para presentar el listado de plazas ofertadas se acaba el 31 de mayo. El Servicio Canario de Salud asegura que están trabajando en ello y prevé reunirse con los comités de huelga la próxima semana. Nosotros estamos abiertos a que cualquier información, cualquier ayuda que pueda servir en ese proceso de negociación en el marco legal y democrático acordado pues nos las hagan llegar. A día de hoy no hemos recibido ninguna... No hay abuso. De momento los médicos tienen previsto continuar con la huelga. Ya han anunciado paros para el 5 y el 6 de mayo. ¡De calidad! ¡Por una sanidad! El gobierno por su parte confía en que este conflicto esté resuelto antes de final de 2023. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que vamos haciendo del primer día. Seguimos trabajando en las mesas de negociación acordando con los agentes sociales discutiendo las cosas. No será nunca sencillo pero también culmino diciendo que vamos a cumplir los plazos y por tanto la precariedad laboral en Canarias estará enfocada en diciembre del año 2022 y resuelta en diciembre del año 2024. División en el Hierro con la creación del primer parque nacional marino del país. Sectores económicos y grupos políticos piden más información sobre una iniciativa que promueve el cabildo insular. Las aguas del sur del Hierro podrían convertirse en el primer parque nacional marino de España. Faltan muchos pasos para saber si realmente esa declaración se lleva a cabo. Hemos iniciado una serie de reuniones donde hemos recogido la solicitud de las dudas que tenían estos sectores y se las hemos transmitido al organismo de parques nacionales. Una propuesta que a priori no ha contado con el apoyo de todos los sectores implicados. No todos son ventajas a la hora del parque nacional y nosotros lo que queremos es estar seguros de si vamos a dar un sí porque un parque nacional es para siempre. No podemos postularnos hasta que sepamos los pormenores de las condiciones en las que va a quedar nuestra pesquería. Los partidos políticos demandan más información. Lo que hemos hecho es solicitar información veraz y que se garantice el cumplimiento de todo lo que se pretende hacer. Nosotros nos oponemos a una declaración del parque nacional sin conocer la realidad y la documentación y la propuesta final que tiene el ministerio y el cabildo sobre la mesa. Tras la visita al parque marítimo terrestre de Cabrera en el archipiélago Balear el presidente del cabildo herreño mantiene su postura a favor. Estamos en un proceso en el que la decisión definitiva se tomará cuando proceda. No está tomada. Los primeros beneficiados van a ser los pescadores, los segundos beneficiados van a ser los buceadores y la gente de recreativa y deportiva va a estar haciendo exactamente las mismas actividades en los mismos sitios. Alpidio Armas ha manifestado confiar en las oportunidades que puede brindar el parque marino para la isla. La ciudad de Cabrera Creemos que la solución es retroceder la carretera un poco más atrás, hacerla nueva, como ya se ha hecho en otras ocasiones en otras zonas que también se han desprendido y creo que después de un año tanto los restauradores del Golfo nos lo piden como las propias pruebas deportivas que se hacen allí, como los propios rodajes de series y demás y los propios vecinos que trabajan en Playa Blanca, la vía más rápida de salir es por allí. Este fin de semana Santa Cruz de Tenerife está de celebración. La Plaza de la Candelaria y los alrededores de la Iglesia de la Concepción vuelven a ser punto de encuentro de las tradiciones. El lunes se celebra el Baile de Magos y el martes el Día Grande con el concurso y exposición de las cruces en la capital tinerfeña. Antes de conocer el tiempo que nos espera este fin de semana vamos con temas de interés para la comunidad sorda canaria. Tiempo para nuestra agenda semanal. La Fundación CERMI Mujeres organiza un seminario online. No está sola, una vivienda digna para las mujeres con discapacidad. Será el próximo 18 de mayo a partir de las 2 de la tarde hora canaria. Se podrá seguir de forma online. Para más información en la página web fundacioncerminmujeres.es La Asociación a Favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional celebra su segundo foro sobre delitos de odio y derechos humanos. La próxima semana, el 4 y 5 de mayo, se celebra en Madrid, pero se puede seguir también de forma online por Zoom. Para más información pueden mandar un correo a foro arroba amifp.org FASICAN organiza el segundo circuito canario de pádel y petanca para personas sordas. Será el 14 de mayo en Arrecife, en Lanzarote y las inscripciones están abiertas hasta el 9 de mayo. Para más información pueden mandar un correo electrónico a aria.deporte arroba facican.org o mandar un mensaje de WhatsApp al 638 863 807. Tenemos por delante un fin de semana donde el tiempo invitará a disfrutar de la playa. El sábado predominarán los cielos poco nubosos. Veremos algo de nubosidad de tipo bajo a primera y última hora por el norte de las islas y ligera presencia de calima en la mitad oriental. Temperaturas diurnas en ascenso, máximas de entre 23 y algo más de 27 grados en la costa y viento alicio moderado con intervalos fuertes, siendo de componente norte en cumbres de La Palma y de Tenerife. El domingo la situación será muy similar. Intervalos nubosos de tipo bajo a primeras horas por el norte de las islas, a menos de 800 metros de altitud. Nos dejarán disfrutar de numerosas horas de sol. En el resto, cielos poco nubosos o despejados con ligera presencia de calima. Las temperaturas apenas cambiarán. Se superarán los 24 grados en muchos puntos de la costa y seguirá soplando el alicio de forma moderada. Viento del nordeste que irá a más a últimas horas. Y en el mar, situación tranquila. Las olas más grandes por el norte de las islas no llegarán al metro y medio de altura. Si están en Lanzarote y van a la playa, cuidado con las aguas vivas. El Consorcio de Emergencias ha pedido a los bañistas precaución por la presencia cada vez más frecuente de estos organismos marinos. Esta semana tuvieron que izar la bandera roja por esta causa en la playa de Famara. La danza canaria celebró el 29 de abril su Día Internacional. Nosotros nos despedimos con el espectáculo Guernica. Hasta la semana que viene. Estamos en Lanzarote y van a la playa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.